Con la participación de más de 20 empresas que presentarán una oferta laboral de 1.700 empleos, se realizó hoy la Feria de Empleo de la Fundación Pro Educación y Empleo en la Plaza de la Constitución, Zona 1 Capitalina. En la feria se ofrece plazas para bancos, call centers y empresas de consumo masivo. Hoy iniciamos la primera aquí en la Plaza de la Constitución, el día 30 tenemos la segunda feria que es en Zona 18, Zona Los Álamos, en el mes de febrero tenemos tres, la primera es el 7 de febrero en San Miguel Petapa en el Salón Municipal, la segunda es el 17 en los campos del Roosevelt y la última feria es en Zona 10 en la Plaza de Lobelisco, todas las ferias son del horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Mira, al total de la feria lo que procuramos es llegar a cubrir 5.000 plazas que son la intención, la sumatoria que tienen todas las empresas para contratar, entonces esperamos esta vez, ahorita han venido más de 1.300 personas a lo que va del día, entonces esperamos que cumplir con los objetivos tanto de las personas para poder tener un empleo como de las empresas que están participando. Sí, tenemos de la industria de call center o BPO, hay de banca, hay de consumo masivo de alimentos, las posiciones son bien diversas, pues hay administrativas, del área comercial pues hay demasiadas, hay del área de tecnología, de operaciones.